Y nuevamente vuelve el estilo inconfundible del Grupo Bangu Y con la mera resaca oye Esta resaca que tengo no la aguanto y ya no vuelvo a tomar un traguito Esta resaca que tengo no la aguanto y ya no vuelvo a tomar un traguito Será porque estoy viejito y no puedo tomar tanto Será porque estoy viejito y no puedo tomar tanto Ay, 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 que resaca Ay, 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 que resaca Me da la congestión, dolor de cabeza, quiero un trago de ron y vinilada la cerveza Ay, 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 que resaca Ay, 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 que resaca Gózale, gózale, gózale Y la negrita me grita un trago Y la negrita me grita un trago Al día siguiente amanezco malo Me tomo un trago y me creo el mejor Será porque estoy viejito y no puedo tomar tanto Será porque estoy viejito y no puedo tomar tanto Ay, 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 que resaca Ay, 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 que resaca Me da la congestión, dolor de cabeza, quiero un trago de ron y vinilada la cerveza Ay, 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 que resaca Ay, 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 que resaca Vacila, vacila, vacila Si, 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 si Y esta es la historia De mi lorita Señores voy a contarles Señores voy a contarles La historia de mi lorita Que se iba donde el vecino Buscando un gallito fino De tarde y de mañanita Es que estaba enamorada Del gallito del vecino Es que estaba enamorada Del gallito del vecino Y lo pasaba llamando Ven acá gallito fino Y al cabo de un poco tiempo Un lorito apareció Que lorito tan bonito Y en esta forma cantó Cocorocorocorogallo Cocorocorocorogallo Ya le salieron escuelas Y una que está colorado Cocorocorogallo Cocorocorogallo Por la pluma se parece Que el lorito está cruzado Cocorocorogallo Cocorocorogallo Cocorocorocorogallo Cocorocorocorogallo Cocorocorogallo Y esas balas arriba Sí, 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 sí Si yo soy de otra familia Si yo soy de otra familia ¿Por qué se parece al gallo? Y el lorito le decía Papá, ¿por qué te incomoda? Es que el gallo está de moda Hoy, mañana y todos los días Es que el gallo está de moda Hoy, mañana y todos los días Y al pobre del loro viejo Lo que más lo incomodó Cuando yo el lorito nuevo En esta forma canto Cocorocorogallo Cocorocorogallo Quiero ver a la gallera Ya estoy listo y preparado Cocorocorocorogallo Para darle una paliza Al lorito colorado Cocorocorocorogallo 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 Cocorocorocoro Gacho Cocorocorocorocorocorocoro Eh Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber que ha sido de tu vida amor Pero mi amor responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Pero mi amor responde Que tal como te ha ido Pensé que ya te habías olvidado de mi Como voy a olvidarte Si has sido tu en mi vida La prenda mas querida Es la herida de mi amor Como voy a olvidarte Si has sido tu en mi vida La prenda mas querida Es la herida de mi amor Pero el destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor Pero el destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor Opa Eh, 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 eh Como va a duro Llévala, eh, 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 eh Llévala, sabroso Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia La prenda mas querida La prenda mas querida Es la herida de mi amor Como voy a olvidarte Si has sido tu en mi vida La prenda mas querida Es la herida de mi amor Pero el destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor Pero el destino ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor Te llamare con insistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto mas tormento Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz ¡Sobroso! ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete! 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 No sé cómo has podido preguntarme ¿Qué cómo es ella? ¿Qué cómo siente? Que si es muy bella Tal vez será difícil explicarme No quiero herirte Me distes mucho Tanto te quise Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces la verdad es una amarga Pero es justo decirla sin dolente Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es fuiste primavera Tú fuiste mi don, mi luna, mi pradera Mientras ella es calma mis anhelos Tú fuiste motivo de amor con desvelo Mientras ella es esta paz que busco Tú fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pienso al despertar Pero pienso al despertar Convencerme que al final No era lo que yo esperé encontrar Música Música Tal vez será difícil explicarme No quiero herirte No quiero herirte Me distes mucho Tanto te quise Música Perdona si te hieren mis palabras Tú misma me has pedido que lo exprese A veces la verdad es una amarga Pero es justo decirla sin dolente Mientras ella es manantial que fluye Tú fuiste torrente que todo destruye Mientras ella es fuiste primavera Tú fuiste mi don, mi luna, mi pradera Mientras ella es calma mis anhelos Tú fuiste motivo de amor con desvelo Mientras ella es esta paz que busco Tú fuiste incertidumbre de un despertar brusco Pero pienso al despertar Convencerme que al final No era lo que yo esperé encontrar Música 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 Y llega el sentimiento tropical Música 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 Soy folclor, soy alegría Sin tristeza y desengaño Sin tristeza y desengaño Soy folclor, soy alegría Sin tristeza y desengaño Aunque me están cayendo los años Yo sigo pa'lante todavía Aunque me están cayendo los años Yo sigo pa'lante todavía Oye soledad, amiga del silencio Porque no vienes sin calma de penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye soledad, amiga del silencio Porque no vienes sin calma de penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Música Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy un hombre humanitario Confundido en mis lamentos Soy como esos condores Que el tiempo Lo va convirtiendo en legendarios Soy como esos condores Que el tiempo Lo va convirtiendo en legendarios Oye soledad, amiga del silencio Porque no vienes sin calma de penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye soledad, amiga del silencio Porque no vienes sin calma de penas Que mi alma está llena de horribles tormentos Música 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 ¡Ajá! Música Cual gaviota solitaria, que se le volta y tranquila Cual gaviota solitaria, que se le volta y tranquila No encontró la cóndor legendaria, que induce los amargos de mi vida No encontró la cóndor legendaria, que induce los amargos de mi vida Oye soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes sin calmas de penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Oye soledad, amiga del silencio ¿Por qué no vienes sin calmas de penas? Que mi alma está llena de horribles tormentos Y con más sentimiento Este es el sabor Del grupo Banco Llevo en mi pecho una pena Por ti de tanto llorar Llevo en mi pecho una pena Por ti de tanto llorar Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Sueños que siempre creía Otro amor mató mi ilusión Esas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Esas lágrimas que brotan Desde el fondo de mi alma Como sufro Como quieres Y me matan de tanto amor Como sufro Como quieres Y me matan de tanto amor Como sufro Como quieres Y me matan de tanto amor Como sufro Como quieres Y me matan de tanto amor Solo un cigarro Calma mi espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro Me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Quién te detiene en tu caminar? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes? ¿Quién te detiene en tu caminar? Dime que has hecho Con mi cariño Que como un niño No busca mamá Abro la puerta No estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está? Si es de noche Me quita el sueño Si es de día Oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Quién te detiene en tu caminar? ¿Dónde te has ido? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Quién te detiene en tu caminar? Y se va el sabor tropical Que se sale lo de siempre El grupo Bangu Rújale Cumbia Cumbia Hey, 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 hey Sabroso Cuando la luz de tus ojos Ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías Presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima Puso en el alma Te estaba queriendo Me voy a morir de amor Me hice para mis adentros Sé que tienes otro amor Y me dejas sin sus besos Morir de amor No se puede morir Mejor por ti que no me quieras más Sé que tu amor No vale la pena Si me dejaste por otro querer Morir de amor No se puede morir Este gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Opa Hey, 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 hey Cumbia 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 Cuando la luz de tus ojos Ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías Presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima Puso en el alma Te estaba queriendo Me voy a morir de tu amor Me voy a morir de amor Me hice para mis adentros Sé que tienes otro amor Y me dejas sin sus besos Morir de amor No se puede morir Mejor por ti que no me quieras más Sé que tu amor No vale la pena Si me dejaste por otro querer Morir de amor No se puede morir Este gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Opa Hey, 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 hey Tengo una gorra de lona Y juego fútbol con ella Me borro el chiquiro puño Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Insulto a las enfermeras Me subo hasta el quinto piso Y la gorra no se me cae 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 Y la gorra no se me cae, compadre Así Así Porque será, oye La gorra no se me cae Hey Si me engancho en un avión, la brisa me arranca el pelo Me tiro de un edificio y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae Gózale, 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 gózale ¿Cómo suena ese acordeón, oye? Vacila, 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 tijo Gózale, 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 gózale Bueno, y llegó la fiesta cumbia Vea, del grupo Mangú Llegó la fiesta cumbia vera, llegó Mangú para gozar Iremos todos en pareja para formar un carnaval Llegó la fiesta cumbia vera, llegó Mangú para gozar Iremos todos en pareja para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos brindemos otra vez, que vamos pal amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos pal amanecer Sigan bailando con amor Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo palmas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando este son, que la cumbia en vaya al piso Haciendo palmas es mejor, bailemos todos con amor Vamos brindemos otra vez, que vamos pal amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos pal amanecer Y seguimos con esta fiesta cumbia vera Cumbia 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 Sigan bailando con amor, que ya la fiesta comenzó Haciendo palmas es mejor, bailemos siempre con amor Sigan bailando con amor Sigan bailando este son, que la cumbia en vaya al piso Haciendo palmas es mejor, bailemos todos con amor Vamos brindemos otra vez, que vamos pal amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos pal amanecer Vamos brindemos otra vez, que vamos pal amanecer Sale, gozale, 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 gozale Sale, gozale, gozale, gozale Hey, 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 hey Hey, hey, hey Señores voy a decirle de un dicho que es muy famoso Que a quien va a llenar esta Para hacerlo más famoso las pita voy a decirle y hacerlo más popular Ese dicho me va a llenar Por cierto que es pegajoso yo se los voy a decir Todo aquel que lo escucha y lo siente es muy sabroso porque el dicho dice así Sacúdete, 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 sacúdete Sacúdete, sacúdete, sacúdete 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 En una fiesta yo la encontré A esa negra yo la miré Con su mirada ella me tentaba En una fiesta yo la encontré Con su mirada ella me tentaba Si no me cuenta la conquiste Con su mirada ella me tentaba Si no me cuenta la conquiste Gozale, 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 gozadito Bailando cumbia toda la noche, tomando trago sin compasión Bailando cumbia toda la noche, tomando trago sin compasión Pero la fiebre que a mí me daba, cuando quedaba poco de ron Cumbia Bailando cumbia toda la noche, tomando trago sin compasión Bailando cumbia toda la noche, tomando trago sin compasión Pero la fiebre que a mí me daba, cuando quedaba poco de ron Pero la fiebre que a mí me daba, cuando quedaba poco de ron Bailando cumbia toda la noche, tomando trago sin compasión Vacila, 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 ese acordeón, oye Baila, 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 baila ¡Gracias!